Se Tangana es un hombre que por mi ignorancia y falta de interés por la música exageradamente comercial, solamente asociaba con el trap genérico y el reggaeton. Y la verdad es que así era su música, pero Se Tangana se encontraba en un punto crucial de su carrera musical, ya que iba directo a tener mucho reconocimiento y éxito sí o sí, y por ende mucha expectativa por su próximo trabajo musical. Y aquí es donde muchos artistas pop que demuestran tener un gran potencial temprano en su carrera, deciden hacer algo artística y musicalmente súper chingón, ¿o no? Pero gracias a todos los dioses ibéricos, o sea Rajoy, el rey de España, quien quiera que sea, e Ibai, Se Tangana sí hizo algo muy, muy chingón. Y así es como llegamos a El Madrileño. Y la pregunta de si deberías escuchar El Madrileño por Se Tangana, que obviamente por el nombre no es sorpresa que este disco esté retacado de flamenco, pero a diferencia del Mal Querer, que es el disco con el que El Madrileño ha sido más comparado, El Mal Querer ponía elementos de flamenco en la teoría musical, con eso me refiero a que ponían progresiones de acordes o patrones rítmicos de flamenco en una instrumentación pop. Pero El Madrileño tiene más flamenco puro, y por ende logra capturar más ese espíritu del flamenco en su música. Y por ejemplo, esto se ve reflejado mucho en los viejitos que se escuchan gritando en el fondo, como si estuvieran tocando todas esas canciones en una calle de Madrid. Pero fuera del flamenco, también cabe recalcar que este disco se siente como una pequeña celebración de muchos de los géneros hispanohablantes, tales como la salsa, trova o folk, un poco de bosa e incluso rock en español y norteño. Norteño. Ahora, este disco se hubiera beneficiado enormemente si Zetangano hubiera invertido un poco en unas clases de canto, ya que cuando su voz se escucha decente es porque está retacada de autotune. Y cuando trata de hacer líneas un poco más íntimas y sentimentales, trata de hacerla sin autotune. Y el resultado final es... se nota que no tiene autotune. La mayoría de los featurings en este disco cantan mejor que Zetangana y relucen muchísimo más. Hasta Ed Maverick canta mejor que Zetangana. Y eso ya es mucho que decir. La primera ronda de canciones en este disco, en mi opinión, son las peores y son la fuente de las más grandes críticas hacia este disco, siendo acusado de ser un disco extremadamente hetero. Y hasta cierto punto estoy de acuerdo con esas críticas. Si son letras muy hetero en el sentido de que parece que las escribió el Fifaz. La primera canción, Demasiadas Mujeres, cuenta con un beat extremadamente interesante y creativo. Tú me dejaste de querer como la única canción de reggaetón en el disco, y con unas guitarras muy al estilo de bachata. No soy para nada fan de estos dos estilos musicales, pero el resultado final de la combinación de estos dos elementos es bueno. Y gracias a esto se debe de que, además del reggaetón y la guitarra de bachata, tiene una progresión armónica y las palmas del flamenco. Lo rescatable de Comerte entera es que la canción está muy inspirada en el rock latino y en bossa nova. Pero las letras... ¡Ay Dios! Ya sea que este tipo de letras vengan de Zetangana, o de Nati Peluso, o de Freddie Mercury, o de quien sea, este tipo de letras no me agradan, me parecen de lo más corriente. Pero la instrumentación rescata a esta canción como un héroe. Y en Párteme la Cara, tenemos una fusión de este neo-folk mexicano con un featuring de Ed Mabry, y sorpresivamente un coro muy bueno por parte de los dos. Y Dios bendito, qué gran canción. Es ingobernable. Es buenísima. Una letra muchísimo más agradable. Buenísima y fiel instrumentación para el flamenco. Y muy infecciosas esas vibras y veras. Es imposible que escuches esta canción sin que se te antoje comerte una paella. Y continuando con el excelente trabajo de guitarra en la canción Nominao, que se escucha mucho a ese rock latino medio salsa. Y en Un Veneno, que es un flamenco que mientras va avanzando la canción, se notan muchísimo más las inyecciones de influencias de salsa, cumbia y rumba. También buenísima canción. Pero desgraciadamente regresan a esas letras que parecen escritas por el FIFA en Te olvidaste. Dando a entender que es un machote que le pega a la pared cuando se enoja. Y que se la pasen fiestas y que no le importa nada porque es un macho machote. Pero afortunadamente regresan a ese flamenco con letras muy dulces y agradables en Muriendo de Envidia. Y en esta canción llegan a una transición fuera de este mundo al convertirse en una canción de salsa completamente. Solo me hubiera gustado que esta parte de la canción hubiera durado muchísimo más. Está buenísimo. Y la cereza del pastel. En Cambia, tenemos una fusión de flamenco y norteño. Flamenco y norteño. Jugando mucho con las costumbres machistas tanto en la cultura mexicana como en la española. Tipo de que el hombre no es nadie sino es alguien con mucho dinero. Y el increíble verso de crecí escuchando historias de valientes en los versos de Chalino. What? Me agrada mucho el cómo hablan de cómo estas prácticas están incrustadas en la cultura española y mexicana. Pero lo que no me queda muy claro es si esta canción es una celebración de estas prácticas machistas. Lo cual, pues está mal. Y el cómo mezclan la tuba con el típico bajo del trap del 808. Wow. Y el juego de guitarras al estilo del norteño inyectado un poco con influencias de flamenco. La verdad, espero que esta canción sirva como inspiración para los futuros artistas del norteño. Ya que este género lleva décadas estancado sin tener ningún cambio. Créanme a mí, yo soy de Sinaloa. La cuna del norteño. Tiene décadas siendo lo mismo, lo mismo y lo mismo. En Cuando Olvidaré nos traen una salsa súper melancólica tipo balada. Terminando con un discurso lleno de ese orgullo español flamenco. Y con el cierre del álbum, en la canción Hong Kong, nos dan una canción de rock en español con Andrés Calamaro. No sé. Y aciertan en la crítica de que este disco se puede sentir muy hetero, en el sentido de que apela un poco a la masculinidad tóxica. Pero parte de esto es que las letras de este disco apelan mucho a ese orgullo español y flamenco, así como el latino y mexicano. Y la masculinidad tóxica desgraciadamente está muy entrelazado en la cultura de estos países. Pero, deberías escuchar El Madrileño. Por si te han ganado, si a estas alturas no es demasiado claro, sí, sí deberías escuchar este disco. Te estarías haciendo un crimen a ti mismo si no te das la oportunidad de checar este disco. Tiene fallas, no es perfecto, pero sí es buenísimo. Y creo yo servirá de ejemplo, junto con el mal querer, de cómo artistas nuevos, en especial españoles, pueden crear obras extremadamente fascinantes. De cierta manera, El Madrileño me recuerda un poco a My Beautiful Dark Twisted Fantasy, que, para ser sinceros, My Beautiful Dark Twisted Fantasy no es un disco perfecto, no es un disco súper bueno, pero sí es un disco que sirvió como ejemplo para los futuros discos de hip hop. La influencia de My Beautiful Dark Twisted Fantasy en el hip hop moderno es increíble, inmensa y no se puede ignorar. Espero que el madrileño sea lo mismo para el pop ibérico. Pero ahora le paso la conversación a ustedes. ¿Piensan igual que yo? ¿Piensan diferente que yo? ¿Me quieren insultar? ¿Creen que ese tangana canta como el ano? ¿Están contentos de la fusión del flamenco con géneros más modernos? ¿Ya están hasta la madre como yo de que Rosalía siga haciendo canciones de reggaeton? Con toda confianza déjamelo abajo en los comentarios. Sin más, solo me queda pedirle esta vida más pop de calidad y menos a Noel AA haciendo R. Nos vemos.